sensacional como tocan lo que necesitábamos para amenizar el calor que reina en este plato que se huele y hasta se palpa hablando de palpar ya es la hora sí sí vamos a conocerla ella es samantha qué guapo muy buenas bienvenida a nuestro programa te veo todo no sé cómo lo verás bueno la intención no qué tal bienvenida pues super a gusto me encanta estación pero quiero llevar para mi casa lo quieres llevar para tu casa has visto antes los productos que estábamos mostrando te habrán gustado claro hombre luego la pillo y me la compro alguno muy bien bueno entrando un poquito más en ti samantha cuéntanos cómo te defines pues cantante de mierda me va muy bien a mí porque me gusta mucho mucho mi estilo así muy tras muy electro disgustín muy cut electro disgustín eso es la primera vez que lo escucho y me gusta sí pues es de las bistecs es de las bistecs claro sí te gustan las bistecs hombre claro ellas son iconos referente cultural mundial bueno y eres ahí la estrella de palma de mallorca y con la catedral de palma un poco cuéntanos ahora dónde estás y que ahora estoy viendo barcelona y estoy así como un poco de un cuento porque no he encontrado trabajo y los estudios como que los dejo ya para más adelante sí hombre claro teatro mírame si soy teatro y mientras tanto estarás haciendo actuar en algún bar o algo te podremos ver en algún sitio sin ir más lejos este fin de el viernes y el sábado tengo dos actuaciones aquí en madrid una en chueca en una sala que se llama trash como yo y otra con papá topo que es un grupo muy bueno a mí me encanta papá topo y he trabajado con ellos habitualmente y quiero que les cuentes un poquito a los espectadores qué es lo que puede esperar de ti alguien que va a ver un espectáculo tuyo hombre pues lo primero ver como una tía muy rara borracha muy raras porque lo que hago yo porque siempre salgo borracho pero bueno un show no a ver que no se esperen ver a mónica naranjo cantar porque mi técnica vocal es escasita pero bueno que es muy divertido yo tu single soy maricón cuéntanos a qué fin llegó o sea no entiendo porque era un trabajo de clase porque me mandaron a hacer un videoclip para cultura audiovisual y yo dije que voy a hacer una cover de chiran por no llegó una canción original y pues hice esta claro y así de paso y reivindicó una letra bastante transgresora pues le hice como en cinco minutos en mi casa sí claro y que nos cuentas de tu próximo single del futuro pues no sé estoy barajando opciones me apetece algo así como muy funky y muy ochentero muy funky y ochentero dime tú diva cuál sería tu diva en este mundo yo no sé es rec es rec es tu diva claro es el mejor del mundo hoy y rupol es que rupol a ver es diosa pero que me da un poco igual a mi rupol claro es rec es más chulo más referente muy bien y para cuándo un disco entero con todo canción acá de estas que están sonando pues lo estamos parando lo estás preparando claro cuéntanos cómo va esa preparación es como el próximo proyecto que va a ser algo ya como más fijado porque ahora solo un videoclip aquí otro hay otro hay pues ahora quiero como un discazo y ponerlo plataformas y como con varios estilos y muy petardo tus vídeos cuentan ya con cientos de miles de seguidores cuéntales un poquito cómo es tu canal de youtube qué es lo que esperan ver a aquellos que nos conozcan cositas venga mía ya se está riendo a ver esto promete por lo mismo que mis shows no como un tío muy raro haciendo cosas extrañas pero que a mí me gusta mucho muy divertido muy cutre muy trash pero que no se esperen como un contenido diario porque yo solo lo hago yo subo vídeo cuando me da la gana genial pues lo que tenemos ganas es de verte en acción nos vas a presentar tu nuevo single no burguesa arruinada burguesa arruinada porque una burguesa arruinada es como mi sentimiento de ahora porque estoy en barcelona en un piso así como un poco caldo y está como que las paredes se caen entonces como soy un poco burguesa pero como que no tengo dinero genial pues amanta no podemos esperar más queremos verte y es la hora de tu show antes de seguir cuéntanos qué preparación llevas o sea vas a actuar pero qué preparación llevas antes de actuar calientas la voz calientas el cuerpo yo para qué pero si no hago nada como que no haces nada a ver ahora pues me debería un chupito de tequila o algo así pero como que no puedo hacer eso no vale muy bien bueno pues ahora sí después del chupito de tequila que no se va a tomar yo me despido aquí y recuerden amen amen y follen amen su cuerpo y lo que es capaz de sentir sacar el máximo partido a vuestros sentidos os dejo con el estreno de samanta hadson amén burguesa arruinada y yo me despido aquí hasta la próxima hasta el próximo programa muchísimas gracias voy con tacones a comprar pan bimbo y nadie lo sabe pero son del chino todas mis joyas son de el eroski pero voy diciendo que son es baros y mi maquillaje es de droguería pero si preguntas diré que es mentira puede que no tenga un fiat 500 pero tengo las llaves que ya dan el pego nos vamos al capuchino tomar un espresso no tía con los paparazzi me estresa jo tía ya no hacemos planes chulos no serás de tía de clase obrera ni muerta porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada y me gastado todo en el bingo porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada y me gastado todo en el bingo todos los días el mismo problema y es que el dinero ya nunca me llega he renunciado a salir de fiesta ahora me voy en casa súper contenta ya no me dejan entrar en el bingo pues dicen robo pero se lo he impuesto tequila adiós chanel hasta luego prada goodbye valenciaga arrivederci mosquino lo siento alta costura pero he encontrado una marca mucho mejor el comunismo porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada y me gastado todo en el bingo porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada y me gastado Todo en el bingo Y también Karl Marx Marx, 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 Marx Friedrich Engels Y también Karl Marx Marx, 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 Marx Ya estoy harta de la clase alta Tanta jerarquía se quedó anticuada Acabemos con las apariencias y con los abusos a la clase obrera Si también estás de acuerdo De verdad te recomiendo Únete a la lucha y grita ¡Marchismo! Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Y me he gastado todo en el bingo Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Y me he gastado todo en el bingo Samantha Hudson Con DJ Nude En la lucha de clases Dale